Un momento muy importante para nosotros, como cada vez que hay una elección sindical y obviamente muy contentos por los resultados que hemos obtenido y bueno, emocionados por esto, porque implica una transición en algún sentido también. Son los últimos pasos de Eduardo Tello como oficial secretario general de la TUR. Y bueno, obviamente todo eso genera sentimientos y movilizaciones, pero bueno, contentos y contentos con recibir a todos en el sindicato para esta celebración y para este acto. ¿Cómo lo calificarías a Eduardo, no solamente como secretario, sino también como compañero? Es indescriptible, la verdad que es un referente creo para todos los no docentes. Creo que dentro de lo que es el ámbito sindical de la ciudad de Río Cuarto, lo describiría como uno de los sindicalistas de renombre. La verdad que es muy difícil describir a alguien cuando uno tiene sentimientos de cariño, de respeto que lo atraviesan en estas instancias, pero creo que realmente es invalorable la persona de Eduardo en cuanto a su conocimiento sobre la política, en cuanto a su análisis, en cuanto a todo lo que ha sido su trayectoria sindical a cargo de toda su gestión en nuestro sindicato. Creo que nos deja la vara muy alta. Ha sido un gran maestro para nosotros. Y bueno, siempre obviamente que lo vamos a tener como fuente de consulta, porque es nuestro referente, junto con Farina, que lamentablemente ya no lo tenemos, pero creo que Río Cuarto ha dado, ha parido a dos grandes referentes de la política sindical que sin ningún lugar a duda han llevado adelante acciones que le han mejorado la vida a los compañeros y a las compañeras. Así que bueno, ese lugar además, muy emocionado y es muy gratificante desandar este camino o transitar estos espacios en donde han transitado dos referentes tan grandes y tan importantes para nosotros. ¿En qué principales líneas de trabajo se va a basar esta conducción? Básicamente nuestra idea con Daniel a la cabeza y después de los 12 años transitados como secretario adjunto de la TUR es continuar con los principios y los lineamientos que se vinieron desarrollando estos últimos 12 años de gestión, justamente teniendo en cuenta siempre de favorecer o mejorar las condiciones de aquellas compañeras y aquellos compañeros que están más desfavorecidos. Seguir obviamente con una participación activa en el co-gobierno de la universidad y fortalecer el sindicato en todo lo que tiene que ver con la cuestión política, administrativa y social. Tenemos muchos beneficios en nuestro gremio y bueno, y es el gran desafío poder sostener eso a través del tiempo.